Vamos con la información de la Cuadruple, que tiene un premio proyectado en la Cuadruple, 25.000 soles, empieza en la cuarta carrera. ¿Qué me gusta en la cuarta, en esta importante, que es una carrera cuántica para tocar en 1.400 metros en arena? Creo que todo va a depender de lo que realice Niner Conti. Si Niner Conti corre como sabe hacerlo, recordemos que este caballo inclusive ha figurado con mejores. Sale bien trabajado y lo que me gustó fue su apronte final que pasó 400 en 24 de subida. En gran forma, si este caballo, repetimos, corre como sabe hacerlo, creo que es el ganador de esta cuarta carrera. De lo contrario, si falla Niner Conti, puede ser Sacramento, que corrió muy bien la vez pasada, un lote superior. Maestro Chifu, que la vez pasada recuperó su forma, su estado y ganó de punta a punta. ¿Y qué más? Ese Instagram puede mejorar, puede levantar el viviendo. Quizás no gane, pero para la exacta trifecta puede mejorar ese número 10 Instagram. Instagram, pero sin Niner Conti, corre como creemos que va a ser, es el ganador de la cuarta. En la quinta, es que para todos, cada vez cuatro años, no ganador mil metros en arena. Acá veo dos y dos posibles lances. Corren 10, dos candidatos y dos posibles golpecitos. Lonco de Oro es el candidato. Va por dentro, que es un cajón complicado siempre para la recta. Pero si obvio, yo creo que es el ganador número uno. De lo contrario, Durán más puesto, es peligroso. Y aquí quiero hablar dos caballos. Uno es Glenn Libet. Glenn Libet. Recordemos que este caballo había pasado 6 más 200 o 7 más 100, algo así, en 48 con Carlos Trujillo. Y parándole, tomé 54 y fracción. Corrió, lamentablemente no respondió a la forma como lo habíamos visto, porque el partido había pasado 24-1, 24 veces subía con Ángel Menéndez. Entonces, si este caballo vuelve a retomar su nivel a la forma como lo vimos antes de que debute, yo creo que puede ser un lindo golpe de número 3, Glenn Libet. Y Dandicat también. Dandicat la vez pasada lo mismo, pasar temprano a las 6 de la mañana, más o menos, cuando está oscuro, 849 con 11-3 con el aprendiz Roy, un aprendiz muchacho que pronto seguramente lo vamos a ver en actividad, en las carreras públicas. Creo que es otro caballo peligroso como golpe. Por supuesto, este número 10, Dandicat. En la cesta, que es un handicap para todo acá, 1700 metros en arena, acá, Nochero Bueno creo que es el candidato, pese a que ya no va al césped, pero en la arena recordemos que tenía figuraciones, llegó segundo. Ojo, sí corre ya bien en la arena, inclusive trabaja bien en la arena. Si este caballo sale, decidió su jinete por ahí, a tomar la punta, a colocarse rápido, es el candidato número 1, Nochero Bueno. Ese rubro negro, la vez pasada quedamos muy bien con este caballo, me gustaba bastante, y respondió, puede seguir ascendiendo, es peligroso. ¿Y qué más vemos? Los dos caballos que van livianos, tanto Prado del Sol como Exidio, Exidio sale bien, sale bien trabajado, y ese Prado del Sol, livianito, no vaya a ser que se jueguen a la punta, cuidado, con ese número 6 Prado del Sol. En la séptima, en la última, la del cierre, para todos cada 4 y 1 ganador, mil metros en arena, ¿quién me gusta en esta competencia? Acá veo dos, el caballo que siempre ya ha corrido, que ya está listo para ganar, que es el Sumatra, es el candidato, pero yo veo un caballo bravo acá, un debutante, se llama Tarzán. En todas las secuencias, Pronte, que le hemos visto, inclusive antes de la cuarentena, siempre lo teníamos, lo hemos estado viendo, y siempre ha trabajado bien, y el partidor estuvo bien en el Pronte final. Creo que si Tarzán repite a la forma, como lo hemos visto en el Pronte, inclusive puede ser el ganador en esta última carrera. ¿Y quién más vemos? Golpes, acá. ¿Quién puede ser los lances? Esos dos de afuera no andan lejos, ¿ah? Pero ese es mi Martincito, es un caballo degustante complicado para entrenamiento, a veces trabaja bien, a veces inclusive no, es complicado, medio renegón para trabajar, pero el partidor estuvo bien, le tomamos 7143, subí el partidor, bien mi Martincito, no voy a hacer que dé el golpe, ¿ah? Y Monteroso está cerca para la Cuatrifeta, es otro caballo que va con un jinete que corre bien los mil metros, Monteroso es otro caballo que puede estar ahí. Resumiendo, y eso que estamos dejando hay hinto, que por ahí también puede ser, pero me gusta el Sumatra, yo veo un gran rival que es Tarzango Ojo, con ese caballo peligrosísimo, y cerca como lances, reconociendo que pueden haber otros, el 7 de mi Martincito, y es número 2, Monteroso, nada más, conmigo será hasta otra oportunidad, y mucha suerte en sus apuestas. Gracias.